Música Epale mi brodercito, ¿cómo está todo hermanito? ¿Qué pasó brother? ¿Cómo está todo? Yo bien, vale, aquí en Miami, camino para una fiestita que me invitaron unas amigas Que supuestamente va a estar buenísima ¿En serio? Bueno mira, nada, te estoy llamando porque el día está de sol y te quería invitar para la playa Ah bueno hermanito, el día está bellísimo, día de playa Así que pásenla bien, disfrute, un abrazo y estamos en contacto brother Bueno nada, tenemos otra oportunidad hermano Cuídate Mira chamo, esto es Venezuela Y aquí somos muy bien playeros Ken, el Cadillac Con Kelly Descobar De grande liga papá Deja, deja que llegue Sunshine, sunshine reggae Reggae, reggae Deja, deja que llegue Y que se pegue Sunshine, sunshine reggae Reggae, reggae Vamos para la playa Vamos y que se pegue Echa que Caminando en la arena, mientras el sol te quema Tú sabes mi deseo, que venga tan paseo Nos vamos de Caracas, para Morrotón, hoy Nos vamos de Caracas, para Morrotón, hoy Vamos pa' la playa, que calienta el sol, échate al agua Vamos pa' la playa, que calienta el sol, échate al agua Oye, que es el disparate, que es el cual patate La rosa de la patria, la rosa de la patria Pelo, pero, si te vienes pa' la playa te espero Para seco, porate, cae cuarentecito, que el vinezco va En la guerra y todo el mundo que voy a pisar Van a disfrutar, no voy a ponchar Es el disparate del estallo, pa' la playa, pa' la playa Nos vamos de Caracas, para Margarita Nos vamos de Caracas, para Margarita Vamos pa' la playa, que calienta el sol, échate al agua Deja, deja que llegue y que se pegue Sunshine, sunshine reggae Reggae, reggae Deja, deja que llegue y que se pegue Sunshine, sunshine reggae Con el señor Kevin Escobar Con mucho orgullo de la cabana, el gran Pache Ken, el Infinanti No, tiempo el Chavo del Manny, a Pujota, a Barry Bones Y a Len Rodríguez, que quedará pa' ti, papá La Pucho, el negro, Gabo Nos vamos de Caracas, para Margarita Nos vamos de Caracas, para Margarita 1, 2, 3, Puchao